¿Qué es la catequesis? En el tema de la catequesis viene una inquietud muy interior por un lado del Cardenal y una realidad que pudimos ir reconociendo en una encuesta que hicimos a principio del año pasado. Necesitaba una nueva propuesta de catequesis que aunara de alguna forma los criterios. En general no aparecía el tema de una propuesta única para toda la arquidiócesis, sino criterios más comunes. Entonces ahí soñando un poco dijimos, bueno, ¿por qué no generar una propuesta de catequesis para los chicos de primera comunión de las parroquias que sea común a toda la arquidiócesis? O sea, que se dé lo mismo en todas las parroquias y que realmente sea algo elaborado, pensado para aquí, para Montevideo. Y hoy tenemos la alegría de presentar finalmente el itinerario con los manuales. Los catequistas van a poder ver los manuales nuevos, la guía del catequista, trabajar con ella, pensar una catequista a partir de ella. Y así que es un día que para nosotros realmente nos llena de alegría, ¿no? El objetivo principal es el encuentro, encontrarnos los catequistas de la arquidiócesis. El catequista propone un encuentro personal con Cristo. A los catequistas nos encanta encontrarnos, así que celebrar primero el encuentro. Después, presentar los materiales que se estuvieron elaborando en base al catecismo Jesús es el Señor para catequesis de niños de 8 a 10 años. Se van a presentar el catecismo, se van a presentar los manuales y la guía que acompaña a esos manuales. Nos parece importante, lo vamos a explicar hoy, la importancia de que el catequista conozca el contenido, pero también sea de una forma que de alguna manera con su vida ese contenido sea carne en él para poder transmitirlo. Y después una metodología propia que tienen estos materiales. Es un manual, un material de dos años de catequesis. Y bueno, nos fuimos dividiendo también por áreas donde cada uno era más fuerte y después juntando, compartiendo y elaborando el material final. Y bueno, va desde toda la parte de la catequesis familiar, desde la introducción a la liturgia, desde la introducción también a las fiestas. Entonces, es bastante completo y muy enfocado a la edad de los chicos. Tenemos el manual del niño y después el manual del catequista, donde ahí profundizamos mucho más también en contenido de formación. Más allá que la formación, después está pensada que haya encuentros y que vayamos aprendiendo a utilizar el material, sí, frente a cada encuentro, tenemos aparte una oración inicial para que el catequista pueda usar. Y también material teórico, porque tal vez es un tema que el catequista no está necesariamente allornado o nunca tuvo tal vez que enfrentarse a eso. Entonces, toda esa parte y después explicando bien cada contenido de encuentro. Simplemente queremos ofrecer una buena catequesis. Es decir, una buena catequesis que ofrezca un mensaje claro respecto de quién es Jesús según la fe de la Iglesia. Que dé a los catequistas los materiales necesarios para ofrecer esa buena catequesis. Que permita una sinergia entre los manuales, la metodología de catequesis y la formación que los catequistas van a recibir. Y una catequesis que permita un anuncio renovado, en definitiva, de Cristo Salvador y que al niño lo vaya introduciendo en la vida de fe.